Muy bien, abran su Biblia por favor al segundo libro de los Reyes en el capítulo 2 y vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio. Padre Celestial, gracias por permitirnos abrir tu palabra a esta hora, enséñanos a través de ella las cosas que quieres enseñarnos, Señor. Recuerda las cosas que nos quieres recordar y que por el poder de tu espíritu podamos ver claramente, Señor, lo que tienes para nosotros hoy en este pasaje. En el nombre glorioso de Cristo Jesús y todos decimos Amén. Amén, amén. Hoy llegamos al capítulo 2 del segundo libro de los Reyes y es un capítulo muy interesante, pero también es un capítulo que no tiene nada que ver con los Reyes. Porque es como que aquí el autor abre un paréntesis para no seguir hablando de los Reyes, Ocosías y los Josafat y todos esos Reyes de Israel o de Judá, sino que va a dedicar todo este capítulo y parte de los que siguen a Elías y a Eliseo. A Elías y a Eliseo. Y este capítulo comienza precisamente con la interrupción de la historia de los Reyes y se concentra, perdón, en la sucesión de Eliseo al puesto de Elías, como el profeta principal de Israel. Y cuando digo de Israel no estoy hablando solamente del Reino del Norte, sino estoy hablando de todo el Reino. Porque Elías había profetizado a los Reyes de los dos diferentes reinos y Eliseo vamos a ver que también va a ser eso. Debemos recordar también que el Señor le había mandado a Elías, ya por adelantado, hacía algún tiempo, que ungiera a Eliseo como sucesor. Aquella vez, ¿se acuerdan? Cuando estaba escondido en la cueva y el Señor fue y le habló y le dio de comer, etcétera, etcétera. Cuando él salió de la cueva, el Señor le mandó a Elías que ungiera a Eliseo como sucesor. Y esa fue una de las primeras cosas que hizo Elías cuando salió de la cueva y fue a donde el Señor lo había enviado. Si ven ahí en su Biblia, y como pueden ver hoy no tenemos proyección otra vez, pero estamos trabajando en eso para poder tener proyección aquí también. Si ven ahí en sus Biblias, a la izquierda un poco en el libro de Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 19, en los versículos 19 al 21, dice lo siguiente, Y noten lo que dice en la última parte del versículo 21, Entonces, después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Entonces, después se levantó, se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Y como vamos a ver aquí, le sirvió hasta el día en el que Elías desapareció de su vista. Y es una cosa muy interesante ver cómo Elías desapareció de su vista. Entonces, le sirvió hasta que Elías ya no estuvo con él. Entonces, ahí es en donde comenzamos hoy en el versículo 1 de 2 de Reyes, capítulo 12, en donde se nos dice, Cuando el Señor decidió llevarse a Elías. Donde en cuando el Señor decidió llevarse a Elías. La decisión de llevarse a tal o cual persona, la decisión de llevarse a quien sea que se tiene que ir con el Señor que está... Es, déjame ver qué pasó. Si no me equivoco. Hay estos aparatos electrónicos generales. Acústico. Sin micrófono. Que, que... Esperen, déjame tener chancita. ¿Saben por qué? Me imaginé que algo así iba a pasar. Por lo tanto... No, la dejé ya. Tenía algo... No, la traducción. Tenía algo preparado. Creo que va a funcionar. Muy bien. Entonces, de nuevo, noten ahí. Disculpen a los que estaban en Facebook. Ya estamos de regreso. En el versículo 1, cuando el Señor decidió llevarse a Elías. De nuevo, el llevarse a alguien es la decisión del Señor. No es la decisión de ninguno de nosotros. ¿Sí? Y a menudo nosotros quisiéramos tomar esa decisión. ¿No es cierto? Cuando algún ser amado se enferma. Quisiéramos tomar esa decisión nosotros y tratamos, de hecho, de influenciar al Señor para que no se lo vaya o se la vaya a llevar. Oramos por ellos, pedimos sanidad, etcétera, etcétera. Pero cuando el Señor ya decidió que se va a llevar a alguien. ¿Señor se lo va a llevar? Ahora, tenemos que hacernos a la idea de que eso va a suceder con todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Con todos y cada uno de eso va a suceder. Él sabe cuándo. Él ya tiene una fecha destinada. Y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en que Él sabe mejor que nosotros. Y el día que Él nos llama, estar listos. Primero de todo, estar listos, pero también estar dispuestos para ir con Él. ¿Amén? En la Biblia Reina Bandera, 1960, dice, Cuando el Señor decidió alzar a Elías. ¿Sí? Alzar. O sea, que lo iba a levantar. Si Elías estaba en la tierra, el Señor lo iba a levantar. Sigue diciendo ahí en el versículo 1, Se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. En ese momento Elías venía de Gilgal con Eliseo y alcanzó a decirle. ¿Sí? Entonces, el Señor ya estaba decidido que se iba a llevar a Elías. Estaba decidido que se lo iba a llevar al cielo. Estaba decidido cómo se lo iba a llevar. ¿Sí? Y en los momentos, mientras Él se lo llevaba al cielo y mientras Elías seguía en la tierra, Él iba hacia Gilgal con Eliseo platicando con Él. Ahora, noten cómo el autor nos dice qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar desde el principio del relato. A menudo se nos dan algunos detalles a la periferia del evento que va a pasar, pero aquí inmediatamente se nos dice cómo es que Dios se va a llevar a Elías. Elías y Eliseo de nuevo iban caminando y acababan de salir de Gilgal. ¿Sí? El Señor, de nuevo, se iba a llevar a Elías de una forma espectacular. Si ustedes conocen la historia, saben cómo se lo llevó. ¿Verdad? Y yo creo que ninguno de nosotros se negaría que si el Señor nos iba a llevar, nos lleve de esa manera. ¿No es cierto? Qué chulada, ¿no? Que vayamos caminando y de repente, tú vete para acá y de repente ahí vamos para arriba en un torbellino. ¿Verdad? Y ya está. Llegamos a nuestro destino eterno que es el cielo con el Señor. Entonces, el Señor se iba a llevar a Elías de una forma espectacular que no se había visto antes. No se había visto antes. Y aunque sí era parecido a lo que les pasó a otro personaje en la Biblia, al otro personaje no se nos dice exactamente cómo sucedió. Pudiéramos imaginarnos, yo creo que fue de la misma manera que Elías, pero no podemos nosotros especular. Porque en el otro personaje se nos dice así nada más qué pasó. En Génesis capítulo 5 y el versículo 24, hoy los que tienen su dispositivo para buscar la Biblia lo van a encontrar más rápido que todos los demás, al menos que cuando eran jóvenes jugaban el mismo al bíblico y tienen una rapidez bárbara para encontrar los pasajes bíblicos. Pero en Génesis 5.24 se nos habla acerca de alguien que se llamaba Enoch. Se llamaba Enoch. Y ahí en Génesis 5.24 se nos dice que Enoch anduvo siempre con Dios, dice la reina Valera contemporánea, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Así nada más. Enoch caminó con el Señor, anduvo con el Señor todo el tiempo, anduvo siempre con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó, decidió llevárselo. Y aunque no se nos dan muchos detalles, de hecho ningún detalle de cómo se lo llevó, no creo yo que estaríamos mal en pensar que de la misma manera en la que Dios se iba a llevar a Elías, se llevó a Enoch, pero no tiene caso, porque la importancia o lo importante no es cómo se los llevó, sino que qué, que se los llevó, ¿verdad? Manténgan eso en mente, manténgan lo que acaban de decir y pensar, porque fíjense bien en lo que están diciendo, no importa cómo me lleve el Señor, pero qué, ¿enciende todo eso? Piénsenlo antes de contestar, porque piénsenlo antes de contestar, porque es una pregunta seria. ¿Sí? No importa cómo. La voluntad de Él, la historia de Él. Es todo, es todo. Si ese es nuestro corazón, gloria a Dios, porque quiere decir que siempre vamos a estar preparados, y eso es de lo que se trata la vida cristiana, de estar siempre preparados. Mi mamá siempre me decía, siempre me ha dicho, Carlos Manuel, planea como que vas a vivir 100 años, pero vive como que hoy es tu último día en la Tierra. Eso nos hace estar conscientes de que hoy puede ser nuestro último día aquí en la Tierra, y nos hace caminar de una manera introspectiva, sombra, seria en los caminos del Señor, ¿no es cierto? Si nos levantáramos cada mañana, imagínense, si levantáramos cada mañana y dijéramos, hoy puede ser el día en el que el Señor me llame a su presencia. ¿Cómo andaríamos? ¿Cómo andaríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Cómo fuéramos en el trabajo, en la escuela, con nuestros padres, con nuestros hijos, etcétera, etcétera? ¡Oh my God! ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, es bueno tener ese corazón de que, no importa cómo lleve, pero que me lleve. Es bueno. Porque Pablo mismo dice que para él, el vivir es Cristo y el morir es... Ok, entonces, si se tiene que atravesar por la muerte, entonces no importa siempre y cuando el Señor me lleve, ¿verdad? Entonces, Enoch fue llevado por el Señor en ese momento, desapareció, Dios se lo llevó para estar con él durante toda la eternidad, desde ese punto para adelante. Ahora, estos sucesos de lo que le pasó a Enoch, lo que le pasó a Elías, se han usado para describir lo que se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Se han usado como ilustración de lo que le va a pasar a la iglesia en el día, de nuevo, que Dios decida que va a enviar a su hijo Jesucristo o su esposa para llevársela al cielo. Así de repentino va a ser, así de instantáneo va a ser, así de inesperado va a ser. Porque aunque se nos está diciendo que el Señor iba a hacer esto con Elías, y a Eliseo, de hecho, le advirtió, y no solamente a Eliseo, sino a otros profetas también, que cuándo iba a ser el día, el momento exacto nunca se lo dijo, como vamos a ver más adelante. Entonces, se usa esta manera repentina de llevarse a estos dos hombres, a Enoch y a Elías, para ilustrar lo que va a pasar cuando se cumpla el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Si Pablo lo describe en dos pasajes de la Biblia, lo describe en Primera de Corintios, y lo describe en Primera de Salonicenses. Similares los dos pasajes, tenemos un par de diferencias, pequeñas, pero diferencias al fin. Si quieren buscarlo en su Biblia, busquen Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 50 al 57. Primera de Corintios 15, versículos 50 al 57. Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice, Pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Y tampoco la corrupción puede heredar la corrupción. O sea, que este cuerpo y esta sangre, así como están, no pueden heredar el reino de Dios. Porque este cuerpo, sabemos que una vez que se ha puesto en la tumba, ¿qué le va a suceder? Se va a podrir, se va a corromper. Entonces, lo que se puede corromper, no puede ir al cielo. Lo que se puede corromper, no va a entrar en el cielo. Porque nada que se corrompa, o se pueda corromper, puede estar en la presencia de Dios. Por eso les dice en el versículo 51, presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Lo que quiere decir es que va a haber gente muerta, que va a ser transformada. Y gente viva, que va a ser transformada. No necesariamente al mismo tiempo, en cuestión del mismo instante, pero sí en ese mismo arrebatamiento que se va a llevar a cabo. Versículo 52 dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados como incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿en qué? En seres incorruptibles también, sin haber tenido que pasar por la muerte. Los muertos estén momificados, o quemados, o embalsamados, o sepultados en la tierra, o los hayan echado al mar y un montón de tiburones se los comieron, o los peces del mar, no importa en dónde estén o en qué estado estén, los muertos van a ser, sus cuerpos van a ser reconstituidos y van a ser transformados. Y luego nosotros también seremos transformados. Si nosotros también seremos transformados. Entonces, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que lo corruptible, que somos nosotros, se vista de incorrupción, que es lo que seremos. Y lo mortal, que somos nosotros, se vista de inmortalidad. Y cuando esto, que es corruptible, hablando del cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto, que es mortal, hablando del cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. En el versículo 55 dicen, ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Porque si el Señor va a resucitar a los muertos y los va a sacar del sepulcro, ¿Quién ganó? ¿La muerte o la vida? La vida, aunque la muerte ahorita cree que está ganando, ¿no es cierto? Satanás ahorita cree que está ganando, la muerte cree que está ganando. Pero si somos creyentes, la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros, por ende, nosotros vivimos en constante victoria. Pero va a haber una victoria final en la cual, si hemos muerto, vamos a resucitar de nuevo, transformados en personas incorruptibles, y vamos a ser transformados en personas inmortales. Y cuando esto, que es corruptible, de nuevo se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte. ¿Sí? El pecado es el aguijón de la muerte. El alma que pecare, ¿qué pasará? Ciertamente morirá. Y la paga del pecado es muerte. Y la ley es el poder del pecado. El siglo 57 dice, pero gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos recuerda esto? Que la victoria que el Señor Jesucristo tuvo sobre la tumba, el día de la resurrección, es la misma victoria que nosotros vamos a tener sobre la tumba, si ya hemos muerto y estamos sepultados, sobre la muerte, si es que somos transformados mientras aún estamos vivos. Ahora yo no sé qué prefiero. Si ser transformado mientras todavía estoy vivo o robarle a la tumba mi cuerpo. No, 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 no sé. Me encantaría la emoción de salir de mi tumba vivo y decirle a la muerte, Lero, Lero, no pudiste conmigo. Pero supongo que si soy transformado también le puedo decir lo mismo, ¿no? Pero no es la misma. No es la misma. Me recuerda que el apóstol Pablo siempre tuvo ese dilema, ¿no? En si irse o quedarse. Y siempre pensaba que el irse era mucho mejor, pero si por el bien de los corintios era mejor quedarse, entonces, ¿qué prefería él? Quedarse. ¿Sí? Aunque eso significaría que un día iba a tener que morir. De nuevo Pablo lo dice de esta manera en 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, los versículos 13 al 18. Dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. Ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Los tesalonicenses tenían una gran duda. Ok, si el Señor va a venir, ¿sí? La gente que está muriéndose, la gente que ya se murió, ¿qué va a pasar con ella? Si el Señor va a venir a llevarnos a nosotros, la gente que va a pasar con esa gente que ya se murió. Y lo que Pablo está tratando de explicarles aquí es que no hay razón por preocuparse por los que ya han muerto. Y no hay razón por las cuales sentirse tristes como si no hubiera esperanza. Versículo 14, sigue diciendo Pablo, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos, dice el versículo 15, esto es como una enseñanza del Señor. Les decimos esto, perdón, como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. ¿Se dirían ustedes? Nosotros no vamos a ser transformados antes que los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Van a ser resucitados, van a ser transformados. Y luego, después de que ellos sean resucitados, nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados, llevados, alzados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Por lo tanto, noten en el versículo 18, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Se fijan que el Señor Jesucristo no vino hasta la tierra? Nosotros nos vamos a encontrar con Él en el cielo y de ahí nos vamos a ir al cielo directamente. ¿Sí? Por eso se habla, a veces se confunde el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo a la tierra, el Señor de hecho va a poner la planta de su pie sobre la tierra, en Israel. ¿Sí? Sobre el monte de los olivos. ¿Sí? Físicamente va a venir a la tierra. En el rapto el Señor no viene a la tierra, en el rapto nosotros nos encontramos con Él en el cielo. ¿Se fijan? Entonces, lo entendemos como dos, como dos sucesos diferentes. ¿Sí? Aunque hay... ¿Hola? ¿Estás bien? Entonces, lo entendemos, si leemos las escrituras correctamente, debemos entenderlo como dos sucesos diferentes. Uno en el cual el Señor viene por su iglesia y su iglesia se encuentra con Él en el cielo, y otro en donde el Señor viene a la tierra y pone la planta de sus pies sobre el monte de los olivos en Jerusalén. ¿Sí? Se nos dice que entran por la puerta oriental de la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Y de hecho, si van a Jerusalén, si algún día van a Jerusalén, van a darse cuenta que la puerta oriental está cubierta con bloques y cemento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué los musulmanes creen que al hacer eso no va a poder el Mesías entrar a la santa ciudad? ¿Ok? Pero también dice que cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos, el monte se va a partir en dos. Entonces, es inevitable. Nadie puede detener al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie puede detener al León de Judá. Si nadie puede detener al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nadie le va a negar volver a tomar el reino que su Padre está preparando para él. ¿Sí? Entonces, debemos de estar confiados en que lo que la Palabra de Dios nos dice es cierto y podemos vivir confiados en ello porque eso es lo que nos ha prometido. ¿Sí? Entonces, noten lo que les dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Por allá en los años 70 se usaba mucho la palabra maranata. Quiere decir, Cristo viene, ¿verdad? Y cuando se saludaban, especialmente los chapelianos, como les dicen en Sudamérica, los chapelianos cuando se saludaban siempre decían maranata. Para todo era maranata, maranata, maranata. Porque se estaba esperando que Jesucristo volviera en cualquier momento. Y seguimos esperando que Jesucristo venga en cualquier momento. Entonces, saludarse con un maranata. ¿Sí? Era darse aliento el uno al otro. ¿Sí? Y tenemos que pensar en esto porque estas son las palabras con las que nos debemos seguir dando ánimo los unos a los otros también. Precisamente cuando vemos las situaciones en las que estamos viviendo en este mundo ahorita. ¿No es cierto? Parece que las cosas le están poniendo peores y peores y peores. Todo el mundo está esperando mejores tiempos. ¿Y crees que de alguna manera algún gobernante, algún presidente, algún rey, algún... algo va a traer mejores tiempos? ¿Y sabe qué? No va a suceder así. De hecho va a haber uno que va a traer mejores tiempos pero solamente por tres años y medio. Y ese es el anticristo. ¿Sí? Cuando todo el mundo se someta a él y él va a traer paz, va a traer prosperidad, va a traer un montón de cosas. Pero luego se va a revelar como quien verdaderamente es. Y entonces se van a dar la gran tribulación y agárrense. Entonces sí, los que hayan quedado. Entonces debemos darnos ánimo los unos a los otros. Sí, debemos dejarnos crecer el pelo, ponernos pantalones de las clillas acampanados y traer la guitarra al hombro y cada vez que nos encontremos decimos maranata los unos a los otros. ¿Amén? No, ya, ya no, ¿verdad? Ya no, especialmente los pantalones acampanados, ¿verdad? Mejor no, mejor no. Ok, entonces estas son las palabras con las que nos debemos seguir dando ánimo los unos a los otros, especialmente en los tiempos en los que vivimos. Si el Señor Jesucristo fue con estas mismas palabras o semejantes a estas palabras con las que quiso animar a sus discípulos antes de irse al cielo, antes de que fuera apresado, crucificado, sepultado y resucitado. En Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3, Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos esto, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera yo les hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Entonces está preparando ese lugar, no solamente para sus discípulos, sino para todos los que hayamos creído a través de la palabra de ellos. Está preparando ese lugar. Imagínense, tiene dos mil años preparándose el lugar para nosotros. Leí una foto, algo en Facebook, hoy o ayer, que decía, muchos anhelan caminar sobre el tapete dorado, rosado, ¿verdad? O rojo, la alfombra roja. Yo anhelo caminar sobre las calles doradas del reino de los cielos. ¿Sí? No se va a comparar con, el de la alfombra roja, no tiene nada con las calles doradas del cielo cuando estemos con Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es con lo que nos debemos de estar alentándonos unos a los otros. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Gracias a Dios. Cristo viene. El Espíritu y la esposa dicen que, sí, Señor, ven. Sí, entonces, ven, Señor Jesús. Eso es lo que debemos de estar haciendo y pidiendo, ven, Señor Jesús. Pero es que, hermano, todavía tengo parientes que no creen. Pues entonces, ¿qué espera? Háblenles. Pero todavía hay gente que conozco, que amo, que todavía no vienen a Jesús. Pues entonces, ¿qué espera? Testifiquenles, viva una vida de ejemplo para ellos, de lo que es un cristiano gozoso, con la esperanza de que Cristo va a venir pronto, y modérenselo. Y, si no quieren venir a los pies de Cristo, ¿saben qué? Ustedes ya cumplieron con decirles. Y una vez que ya se les dijo, entonces sí podemos decir, como el Espíritu y como la esposa. Sí, Señor Jesús, ven. Entonces, ahora noten, por lo que vamos a leer aquí a continuación, lo que estaba por suceder, no era un secreto. El Señor no lo hizo en secreto por allá en el desierto, en una montaña o algo, en donde nadie podía ver. Todo el mundo sabía lo que el Señor iba a hacer. Lo sabía Elías, lo sabía Eliseo, y lo sabía un buen número de profetas. Entonces, no lo hizo a escondidas. Así como el Señor Jesucristo no cumplió con su ministerio a escondidas, nunca anduvo a escondidas. Anduvo en las plazas, anduvo en las sinagogas, anduvo en los mercados, anduvo por todos lados proclamando el mensaje del Evangelio. Así lo que Dios iba a hacer aquí con Eliseo, no lo hizo en secreto. Noten en el versículo 2 de 2 de Reyes, capítulo 2. Versículo 2. Dice, Dios me está enviando a Betel. Aquí está Elías hablándole a Eliseo. Y le dice, tú quédate aquí. Sí, pero Eliseo le respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Así que los dos se fueron a Betel. Ahora, noten. ¿Quién trae a su perrito? Entonces, así es que, así es que, noten, noten por favor, ¿ok? Dios me está enviando a Betel, le dice Elías a Eliseo. Tú quédate aquí. Pero Eliseo le respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Así que los dos se fueron a Betel. Noten que esto mismo que Eliseo le dice aquí a Elías. Se lo va a decir tres veces. Tres veces. Noten el versículo 3. Pero en el camino se encontraron con los profetas de Betel. Y estos le preguntaron a Eliseo. ¿Ya sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Eliseo les respondió, sí. Ya lo sé. Pero ustedes no digan nada. Ahora, la versión Reina Valera contemporánea, cuando no digan nada, parece ser como que les está diciendo, ok, pero shh, si tú no lo van a decir a nadie. En la Reina Valera 60 dice, sí, ya lo sé, callar. ¿Sí? Y en las versiones en inglés, también les dice que se callen, pero de una manera fuerte, de una manera, inclusive hasta brusca se podría decir. En otras palabras, les estaba, como que les estaba diciendo, sí, ya sé, no me tienen que decir. Sí, como que Eliseo no estaba muy contento de que Elías en cualquier momento lo iba a dejar. Si eso es lo que les está diciendo, sí, ya lo sé, cállense. No necesitan decirme. No me lo recuerden, por favor. ¿Sí? Entonces parece que Eliseo le molestó que los profetas le recordaran que Dios iba a llevar a Elías. Aunque esto significaba que él, Eliseo, tomaría el lugar de Elías. Parece ser que Eliseo, de todas maneras, no quería perder a su maestro. No quería perder a su mentor. Sí, no quería perder a aquel que les había enseñado, les estaba enseñando cómo ser un profeta de Dios. A veces es da temor. Cuando le quieren pasar la batuta a uno para que siga adelante con la obra, da temor. Y cuando le recuerdan a uno que es tu tiempo, es tu hora, ahora tú tienes que seguir con la obra. Sí, ya sé, no me estén diciendo. Se siente eso. Eso se siente en realidad y parece que eso era lo que sentía Eliseo. Versículo 4, noten que dice, entonces Elías le volvió a decir. ¿Sí? Eliseo, quédate aquí porque el Señor me está enviando a Jericó. Pero Eliseo le respondió por segunda vez. Juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron a Jericó. Entonces de nuevo, Elías le insiste. El Señor me ha enviado a tal parte. Tú, quédate aquí. Y Eliseo dice, ¡ah, ah! ¡Ah, ah! Yo me imagino a Eliseo como que si el Señor te va a llevar a ti, te voy a agarrar de los tobillos y no te voy a soltar. Para que también yo, para que también... No sé, no es lo que dice la Escritura. Ahí eso les muestra cierta libertad en interpretar lo que quizás Eliseo estaba sintiendo. Pero no quería dejarlo. No quería soltarlo. ¿Sí? Versículo 5 dice, en el camino se encontraron con los profetas de Jericó. Y le preguntaron a Eliseo, ya sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro. Eliseo le respondió, sí, ya lo sé. Pero ustedes no digan nada. Reina Valera 60, sí, ya lo sé. ¡Calla! Sí, aquellos me lo dijeron ya. Elías me lo dijo ya. Ustedes me lo están diciendo. Ya, déjenme en paz, por favor. No quiero estar escuchándolo. No quiero estar oyendo la misma cantaleta. Versículo 6 dice, luego el día, hijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por el Señor, tercera vez y por tu vida, que no te voy a dejar. Y los dos se fueron al Jordán. No tienen tres ocasiones. Elías trata de disuadir a Eliseo de que vaya con él a los lugares a donde Dios lo estaba mandando. Trata de disuadirlo. El Señor me ha llamado. Pero tú quédate aquí. Ajá. No me quedo. Tres veces. Me recuerda aquella encuentro que tuvo Jesús con Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que me amo. Y el Señor le estaba diciendo esto a Pedro porque finalmente terminó explicándole de una manera así medio velada cómo iba a tener que morir él. ¿Verdad? Porque se lo iban a llevar a donde no quería ir, le iban a hacer cosas que no quería que le hicieran. E iba a morir básicamente como un mártir. Y entonces el Señor creo que estaba tratando de preguntarle a Pedro las cosas que le estaba preguntando para que Pedro conscientemente contesta, dándole la oportunidad. Dándole la oportunidad para que le dijera, bueno, ¿sabes qué, Señor, en verdad? No sé, no, 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 no sé. Como he visto las cosas, como te fue a ti en la cruz y no sé, a lo mejor no. Y yo creo que aquí está pasando lo mismo con Eliseo. Lo está tratando de disuadir, le está tratando de dar una razón por la cual no siga caminando con él. Como le está dando una salida. ¿Sí? A veces Dios nos da salidas, ¿no es cierto? A veces Dios nos da salidas. A veces las tomamos, a veces no las tomamos porque estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando estamos convencidos de que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, nada nos puede disuadir de seguir haciéndolo. ¿Sí? Así nos molestemos, nos enojemos, nos cansemos. Nos cansamos en la obra, pero no nos cansamos de la obra. Seguimos adelante poniendo un pie delante del otro porque sabemos, estamos convencidos de que esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y aunque traten de disuadirnos, de seguir haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo porque estamos convencidos de nuestro corazón que aquí es en donde el Señor nos tiene. Entonces, de nuevo, tres ocasiones Elías trata de disuadir a Eliseo, de que vaya con él a los lugares donde Dios lo estaba mandando. Y una vez que Elías, noten esto por favor, una vez que Elías llegaba al lugar indicado, se dan cuenta que no se le daban instrucciones de hacer absolutamente nada. No se le decía, ok, cuando llegues a Jericó, cuando llegues a Cordán, cuando llegues aquí, esto es lo que quiero que hagas, le enseñes a Eliseo. Nada, nada más iba, nada más iba, ¿sí? Nada más iba a donde se le indicaba, no se le daba ninguna instrucción. Y esto ha llevado a algunos eruditos bíblicos a pensar y deducir que esto estaba diseñado precisamente para probar la lealtad y dedicación de Eliseo a su maestro, a su señor, a Elías, y al plan que Dios tenía para su vida. ¿Sí? ¿Hasta cuándo iba a poder soportar y iba a decir, pues, estimadamente, si no quieres que esté contigo, pues, ahí nos vemos. ¿Sí? Estaba diseñado para ver qué tanto, qué tan decidido estaba Eliseo de seguir con la tarea que tenía por delante para la que lo había preparado Elías. Noten el versículo 7. En ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de ellos, ¿se acuerdan? Se están en el Jordán. Y mientras que Elías y Eliseo quedaron junto al Jordán. Versículo 8. Entonces, Elías tomó su manto y lo dobló y con él golpeó las aguas y al instante éstas se abrieron y los dos cruzaron el río en seco. ¿Qué les recuerda de eso? Moisés. Ante el Marroco, ¿verdad? Pero otro también. ¿Quién? Piensen, piensen, piensen. Josué, cuando iba a cruzar el pueblo de Israel, el río Jordán, para entrar a la tierra prometida. Fue también lo mismo que hizo. Caminaron los sacerdotes con el arca y en cuanto las sandalias de los sacerdotes tocaron el agua, ¿qué pasó? Se abrieron. ¿Verdad? Esto también lo han tomado algunos eruditos bíblicos para comparar el ministerio de Elías con el ministerio de Moisés. Y esto ha llevado a muchos también a deducir que los dos profetas de los cuales se habla en el libro de Apocalipsis son de hecho Elías y Moisés. Pero otros han pensado que los dos profetas son Enoch y Elías. ¿Ok? Ahora, Elías y Moisés por la similitud entre ministerios, ¿verdad? Pero Enoch y Elías porque son los únicos dos que subieron al cielo sin morir. ¿Y se acuerdan lo que les pasa a esos dos testigos al estar testificando ahí en Jerusalén? Los matan. Los matan. Y la palabra de Dios dice que está escrito que el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Entonces, como Enoch y Elías no habían muerto, algunos piensan, esta es la muerte de Enoch y Elías. Que el Señor mismo va a resucitar para mostrar su poder por medio de esa resurrección. Y piensan que los dos testigos son Enoch y Elías. Ahora, ¿quiénes son? ¿Enoch y Elías? ¿Moisés y Elías? ¿Quieren saber quiénes son? No sé. Es una de esas cosas que no nos vamos a poder arreglar por ello. Porque en realidad, sean los dos que sean, no tienen nada que ver con nuestra salvación, ¿o sí? Entonces, mejor me espero y veo una película en vivo, ¿no? Veo cuando esté sucediendo, ¿verdad? Y entonces, si no la voy a arreglar. Y no voy a tratar de imponer ningún dogma ni ninguna idea mía de quiénes son o no son sobre personas que a lo mejor piensan diferente que yo. No es algo por lo que debemos estar discutiendo, ¿sí? Y por eso lo mencioné. ¿Sí? Porque hay mucha gente. No, son Enoch y son Elías. No, es Moisés y es Elías. Y ahí se le llevan. ¿Quién está en lo correcto? No saben. Pero a cómo les gusta llegar acerca de cosas como esas, ¿no es cierto? Pues muy bien. Entonces, seguimos ahí. Adelante. Pasaron el río, cruzaron el río en seco. Versículo 9. Noten lo que dice el versículo 9. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Ande pues. ¿Por qué le pidió una doble porción de su espíritu? ¿Qué era lo que pretendía Eliseo al pedir una doble porción de su espíritu? Bueno, quiero que noten algo. Que una vez que Eliseo pasó la prueba, mostrando su resolución de no separarse de Elías, es cuando se le da la oportunidad de pedir lo que quisiera. Una vez que se ve que está determinado a seguir a su maestro hasta el final, una vez que se ve que no va a dejarlo, que no se va a apartar de él, que va a estar ahí al pie del cañón hasta el final, entonces se le da como quien dice un cheque en blanco, pide lo que tú quieras. Pide lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era que Eliseo tomara el lugar de Elías una vez que Elías se fue. Y ahora Eliseo, conscientemente, estaba decidiendo que él estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para tomar ese lugar. Y porque estaba dispuesto a tomar ese lugar, a dejar lo que tuviera que dejar y hacer lo que tuviera que hacer para tomar ese lugar y cumplir con lo que el Señor lo había llamado a hacer, ahora se le da esa oportunidad de pedir lo que él quería. A veces queremos pedir lo que nosotros queremos y queremos que se nos dé, independientemente de nuestro compromiso con hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, con servir como Dios nos ha llamado a servir, con dar como Dios nos ha llamado a dar. Y lo que más honra, lo que Dios honra más que cualquier otra cosa es la devoción, la fidelidad, la convicción. Y la resolución de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, independientemente de lo que esto pueda costar para nosotros. Porque, mis hermanos, seguir a Dios como Él quiere que yo lo siga, como Él quiere que ustedes, independientemente cada uno de ustedes lo siga, porque nos llama a seguirlo de diferentes formas. Hay cosas que nos llama a todos en general, pero hay cosas que nos llama a nosotros exclusivamente porque nos ha dado talentos para esas cosas, porque nos ha dado habilidad para esas cosas, porque nos ha dado el conocimiento para esas cosas. Y no hay nadie más que lo pueda hacer como nosotros, porque precisamente para eso nos ha estado preparando todo este tiempo que hemos caminado con Él. Entonces, tenemos que estar dispuestos a seguir a andar en el camino que Él ha trazado para nosotros. ¿Qué dice el proverbio? Pero, instruye bien al niño en su camino y cuando sea viejo, ¿qué pasará? No se apartará de él. ¿Ok? Creo que ese proverbio también se puede aplicar al cristiano. Instruye bien al cristiano en su camino. No todos tenemos el mismo camino trazado, no todos tenemos la misma calle por la que estamos recorriendo. Todos tenemos diferentes situaciones familiares, todos tenemos diferentes niveles de instrucción, no gusta decir educación porque no es la educación, es la instrucción académica, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno, el Señor nos ha llamado a nuestro camino. Tenemos que identificar nuestro camino y estar dispuestos a seguir en Él. Y cuando estamos dispuestos a seguir en Él y cuando le pedimos a Él la habilidad para obrar en esos caminos, créanme, créanme, por favor, créanme, tenemos un cheque en blanco que nosotros podemos llenar a nuestro antojo. Porque el Señor sabe que cuando lo llenemos, vamos a llenarlo pidiendo lo que nos va a ayudar para cumplir con su voluntad y no para nosotros mismos. Que eso es lo que Eliseo hizo. Entonces, una vez que Eliseo pasa la prueba, muestra su resolución de no separarse de Elías, se le da la oportunidad de pedir lo que quisiera. Y Eliseo, ¿qué le dijo? Te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Pero quiero que tengamos cuidado con esto, porque la razón por la que pidió esta, 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 esta petición, puede malinterpretarse. Porque esta, esta petición no era una petición para tener el doble de poder que Elías había tenido mientras él estaba ministrando. No era para eso. Y aunque vamos a ver más adelante que Eliseo hizo el doble de los milagros que Eliseas hizo, esta era una petición no para poder hacer más milagros, sino que esta era una petición para poder, para poder tener el poder espiritual para cumplir con el llamado que Dios había hecho sobre su vida. ¿Sí? Eliseo lo que estaba haciendo aquí al pedir una doble porción del espíritu de Elías, Eliseo lo que estaba haciendo era que estaba reconociendo que él no tenía la habilidad ni el poder para seguir con el ministerio que estaba heredando de Elías y que para poder llevarlo a cabo tendría que recibir doble de su espíritu. En otras palabras, estaba reconociendo su debilidad. ¿Sabes qué? Lo que hizo mi maestro, lo que hizo Elías, los milagros que hizo, la forma en la que predicó, la forma en la que se enfrentó a los reyes. Yo no tengo, no le llevo ni a los talones, está diciendo Eliseo aquí. Para yo poder hacerlo, no solamente necesito una porción de su espíritu, necesito doble porción de su espíritu. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Necesito una doble porción porque yo quiero hacer más milagros. O no, necesito una doble porción porque la tarea que me está dejando es demasiado difícil para mí. Es demasiado difícil para mí. Y por eso pidió una doble porción para poder hacer lo mismo que Elías había hecho. Pero Dios le da la habilidad para que haga mucho más de lo que Elías hizo, como vamos a ver más adelante. El Señor Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 6, en Lucas capítulo 6 y el versículo 40, el Señor Jesucristo dice esto, El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. Entonces, lo que Eliseo estaba diciendo era que aún con todo lo que había aprendido de Elías, al servirle a Él y al servir con Él, necesitaría una doble porción del Espíritu de Elías para poder hacer únicamente lo que Elías hizo. Digo, ¿cuánta instrucción recibieron los discípulos del Señor Jesús? Durante tres años les estuvo enseñando a ministrar, durante tres años estuvieron sirviéndole a Él y sirviendo con Él. Sin embargo, antes de enviarlos a predicar, ¿qué les dijo? Quédense en Jerusalén hasta que sean embestidos de poder por medio del Espíritu Santo. Y eso es algo que, como Eliseo, nosotros debemos darnos cuenta. Que lo que el Señor nos ha enviado a hacer y lo que nos ha mandado, la razón por la que nos ha dejado aquí en la tierra para que hagamos, no lo podemos hacer sin su ayuda, necesitamos estar constantemente pidiendo el poder de su Espíritu Santo, para poder llevarlo a cabo. Entonces, era humildad en realidad, y no presunción lo que llevó a Eliseo a hacer esta petición. Era humildad. Era reconocer que no iba a poder hacer ni siquiera lo que Elías hizo, si no se le daba una doble porción de su Espíritu. Estaba reconociéndole al lado débil que era. Estaba reconociéndole al lado incapacitado que estaba para hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. Y luego noten la respuesta de Elías a esta petición. Y Elías le respondió, me pides algo muy difícil, pero te será concebido, escuchen esto por favor, pero te será concebido si logras verme cuando sea yo separado de ti. De lo contrario, no se te concederá. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Elías a Eliseo? Vas a tener que estar a las divas. Vas a tener que mantenerte despierto. Vas a tener que estar listo para verme cuando sea arrebatado. Si me ves cuando se han llevado de ti, cuando se hace para ti, se te va a cumplir. Se te va a cumplir, no por mí, porque Elías no podía hacer esto. Pero se te va a cumplir tu petición. Pero si te quedas dormido y no me ves, se te derbe el gallo, te vas al baño, te echas un sueñito, te sientas a comerte la torta que trajiste para el lonche, y no te das cuenta ni pienses que se va a cumplir lo que has pedido. Entonces, Elías está diciéndole a Eliseo, ok, lo que has pedido puede ser tuyo, pero para que sea tuyo tienes que estar viendo, tienes que estar de lado. Y aquí, mis hermanos, tenemos una exhortación que Elías hace a Eliseo, que se nos hace a nosotros también en cuanto a la venida del Señor. ¿Qué es qué? De la fe. ¿Vale? No, no, que estemos velando, que estemos velando. Ahora, ¿qué quiere decir esto de estar velando? Porque eso de estar velando es difícil, ¿sí? A veces, mi hijo trabaja de dos de la tarde, la mayoría de las veces de dos de la tarde a once de la noche. Y cuando sale de trabajar, sale de Fashion Valley, tiene que manejar hasta el Chula Vista, y a veces llega al Mickey Bees, ¿verdad? Y a comprarse algo de comer o algo, y llega a las once y media y no llega, llega a las doce y no llega, y a veces va con la novia porque le lleva algo de comer o la novia le hizo algo de comer para que se lleve de noche al siguiente día, y va con la novia y estoy velando. Estoy velando. Tengo que ser mamá y papá, si es que la mamá es la que vela, la verdad estoy velando yo. Estoy velando. Yo estoy cabeceando así o viendo la televisión y muriéndome de sueño, pero estoy velando. Y cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros como cristianos que estemos velando, no quiere decir que tenemos que estar así con el ojo pelón todo el tiempo, viendo hacia el cielo. ¿Sabe cómo vela el cristiano? El cristiano vela viviendo una vida, de nuevo, santa, sobria, pensando en cómo se está comportando, pensando en cómo está hablando, pensando en el testimonio que está dando, pensando en todas estas cosas. Porque si está cuidándose de esas cosas, no para ser salvo, sino a raíz de que es salvo. ¿Sí? Entonces, se puede quedar dormido tranquilamente, y si el Señor viene por su iglesia, ¿sabe qué va a pasar? Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Entonces, tenemos que estar velando de que vivamos una vida que refleja el hecho de que somos salvos. ¿Sí? No quiere decir que tenemos que ser santurrones tampoco. Simplemente una vida que refleja el hecho de que somos salvos. Y eso es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, Elías le dice a Eliseo, ok, se te puede conceder lo que quieres, pero tienes que verme cuando sea yo separado de ti. Si no, entonces no te podemos ver. Y eso es lo que no se te puede conceder. Y eso es precisamente la exhortación que se nos da a nosotros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la parábola de las diez vírgenes? ¿Se ven? Que estaban esperando al novio y diez fueron y compraron aceite, o cinco fueron y compraron aceite, cinco no compraron. Ahora, el aceite no simboliza el Espíritu Santo, ¿ok? El aceite en esa parábola no es el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque si el aceite en esa parábola es símbolo del Espíritu Santo y pudieron ir a comprarlo, ¿qué sugiere eso? Que el Espíritu Santo se puede comprar. Y el Espíritu Santo no se puede comprar. El Espíritu Santo es dado por Dios. ¿Sí? Entonces, el aceite simplemente, o el comprar aceite y estar preparados es simplemente, está tratando de ilustrar la inminencia, o si la inminencia del regreso de Jesús y cómo tenemos que estar seguros. ¿Sí? Tenemos que estar listos. Entonces, en esa parábola, diez tienen aceite, cinco tienen aceite, cinco no tienen aceite, llega el novio y se levantan las vírgenes y las que tienen aceite van con sus lámparas ardiendo, etcétera, etcétera. Las que no tienen aceite, denos de su aceite y las que tienen aceite dicen, no, no nos vamos a dar porque si les damos entonces van a quedar sin aceite ustedes, no vamos a quedar sin aceite nosotras, etcétera, etcétera. Y las que tienen aceite van y entran a las bodas y las que no tienen aceite, ¿qué pasa? Se quedan. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Los dos grupos estaban dormidos. ¿No es cierto? Los dos grupos, las que tenían aceite y las que no tenían aceite, los dos estaban dormidos, pero no estaban preparados. Eso es de lo que se trata. Tenemos que estar preparados. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 1 al 6, voy a tener que apurar aquí un poco. Este, sí, 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 sí. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 6, dice, En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Versículo 4, Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como ladrón. Escuchen eso, por favor. No viven en tinieblas. No viven con los ojos vendados. No es como que no saben lo que va a pasar. Ustedes saben lo que va a pasar. Entonces, ese día no los debe encontrar, no debe llegarles como si fuera ladrón, como un ladrón. Versículo 5, dice, Sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que, no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Y no está hablando de no dormir otra vez. Está hablando de no dormirnos espiritualmente, como el mundo está dormido espiritualmente. Está cegado espiritualmente. Está diciendo, ustedes saben lo que va a pasar. Ustedes saben cómo va a pasar. Lo único que no saben es cuándo va a pasar. Así como Eliseo no sabía el momento exacto en el que iba a ser separado de Elías, así nosotros no sabemos el momento exacto en el que el Señor va a venir por su iglesia. Entonces, tenemos que estar siempre preparados. Pero no quiere decir que no vamos a dormir. Si el mundo duerme bien tranquilo en medio del caos en el que vive, nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos de ser los dormilones más tranquilos del universo. ¿Sí? Debemos dormir con tranquilidad. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Ahí está, se lo sabe. Nomás no se mueven a dormir ahorita. Ok, ya me lo terminamos. Ok, entonces, manténganse atentos y sobrios, sobrios. ¿Qué es lo contrario de sobrio? Ebrio. Borracho. Sí, y el mundo tiene la tendencia a emborrachar a la gente no con licor, pero con el espíritu de este mundo. Y es curioso que al licor se le llama espíritus. ¿Sabían eso ustedes? Que al licor se le llama espíritus. ¿Sí? Entonces, el espíritu de este mundo quiere mantenernos ebrios a todos, embobados con lo que este mundo tiene que ofrecer. Y la palabra de Dios nos dice, sean sobrios, estén atentos. ¿Sí? Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Noten el versículo 11. Mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y los separó. En ese momento, Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Y al ver esto, Eliseo exclamó, Padre mío, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. En otras palabras, su fuerza. ¿Sí? Por ti han tenido las victorias que han tenido. Y nunca más volvió a verlo. Y entonces, noten lo que hacen. Se rasgó la ropa en dos, en muestra de luto. ¿Sí? Y enseguida recogió del suelo el manto de Elías y regresó al cordón donde se detuvo a la orilla. Noten, aunque Eliseo sabía que lo que había pasado con Elías, que había sido la voluntad de Dios, de todas formas, no fue fácil para él aceptarlo. ¿No es cierto? De todas maneras, sintió dolor y se rasgó los vestidos en dos, en señal de luto. ¿Sí? Y esto también nos deja saber. No es fácil para nosotros cuando alguno de nuestros seres amados se nos adelanta. ¿No es cierto? Aunque se nos dijera, ¿sabes qué? Prepárate porque tu mamá, tu esposa, tu hijo, tu primo, lo que sea, el Señor te ha decidido que ya es tiempo de que se vaya con Él y despídete porque va a estar ahí sentado contigo, pero de repente el Señor se lo va a llevar en un torbellino. Yo creo que nos pondríamos a hablar y decir, no, Señor, no, todavía no, todavía no. Todavía quiero que esté conmigo, ¿verdad? Aunque sepamos que es la voluntad de Dios. Y vivíamos angustiados. Sí, vivíamos, ajá, angustiados. Yo sé que el que mi esposa está en el cielo fue la voluntad de Dios. Yo sé que llegó el día en el que Dios decidió que se la ayude. Yo sé, pero eso no lo hace más fácil. Y eso no hace que no la extrañe. Y eso no hace que no anhene el día en el que yo pueda estar con ella de nuevo en el cielo. ¿Sí? Entonces, cuando uno pierde a alguien, de cualquier forma, no es malo ni es pecado llorar, dolerse, sentir tristeza, sentir dolor, extrañar a la persona. ¿Sí? No, no lo es. ¿Verdad? Porque muchas veces, no, es que esté en el cielo, no te preocupes, esté en un mejor lugar. Sí, yo sé, pero yo la quiero aquí. Yo la quiero aquí. ¿Cómo eres malo? ¿Cómo eres egoísta? ¿Te la traigías del cielo? ¡Sí! No, no es cierto, pero sí. Entonces, aunque Eliseo sabía que era la voluntad de Dios, aunque se le había dicho, ponte listo, porque este día se lo van a llevar. De todas maneras, cuando sucedió, se rasgó los vestidos. Porque sufrió. Si Pablo nos dice, primero, entonces a los licencias, capítulo 4, de los siglos, 13 al 14, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. ¿Sí? Y esa es nuestra esperanza. Entonces, en el versículo 14, entonces tomó el manto, golpeó con las aguas, rompió con él las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto Eliseo golpeó las aguas, éstas se abrieron y Eliseo cruzó el río en seco. Nomás quiero hacer una pregunta antes de terminar. Primero dice Eliseo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y luego dice, en cuanto Eliseo golpeó las aguas, éstas se abrieron y Eliseo cruzó el río en seco. De acuerdo con lo que leemos aquí, ¿en dónde estaba el Señor, el Dios de Elías? Con Eliseo. Estaba con Eliseo. Porque lo mismo que había hecho Elías cuando golpeó las aguas con su manto y las aguas se abrieron y pudieron pasar por tierra seca, lo mismo pasó con Eliseo. ¿Fue Eliseo el que lo hizo? No, fue Dios el que lo hizo. ¿Saben qué? Dios nos promete que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pase lo que pase. Les prometió a sus discípulos que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura. Y les dijo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del siglo. Me encanta cuando es hasta el fin del siglo. Lo quiero decir hasta el final del tiempo. Cuando el tiempo ya no cuente, cuando el tiempo acabe, ahí voy a estar con ustedes todavía. Y luego por último en el versículo 15, al ver esto, los profetas de Jericó que estaban a la otra orilla dijeron, el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Enseguida fueron a su encuentro y ¿qué hicieron? Se inclinaron ante Él. ¿En dónde estaba el Señor, el Dios de Elías? Estaba ahora con Eliseo. ¿Por qué? Porque decidió que iba a aceptar la posición que se le estaba, la, 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 el mandato, la posición que se le estaba poniendo encima porque sabía que lo iba a poder hacer por el poder del Espíritu de Dios. Y Dios se manifestó en Él como se manifestó en Elías y se va a manifestar de muchísimas otras maneras al seguir este estudio. Amén. Vamos a orar. Padre, que tan cerca pudiera estar simplemente queremos como la esposa y como el espíritu del cual habla Apocalipsis decir sí, ven Señor Jesús. Queremos Señor tener la palabra para nada grabada en nuestras lentes y nuestros corazones. Queremos Señor vivir como que pudieras vivir esta misma noche por nosotros. Queremos vivir Señor de tal manera que si despertamos mañana nuestra vida pueda reflejar el hecho de que estamos en Ti, vivimos en Ti, vivimos por y para Ti y si morimos es ganancia para nosotros como decía Pablo. Así es que Señor ayúdanos, ayúdanos a vivir sobriamente, ayúdanos a vivir con los ojos bien abiertos, ayúdanos a vivir Señor siempre, siempre esperando que Tu venida sea Señor en cualquier rato. Ayúdanos a estar listos como las vírgenes que sí tenían aceite, como las vírgenes que estaban listas para recibir al novio. Ayúdanos Señor. Ayúdanos a ser como Eliseo que porque había pedido lo que pidió y se le dijo lo que tenía que hacer estuvo ahí al pie del cañón hasta el final. Ayúdanos Señor a ser fieles hasta la muerte. Ayúdanos a Dios a saber que Tú siempre estás con nosotros que nunca nos dejas ni nos desampares. Ayúdanos Señor. Sé con nosotros. Guárdanos, protégenos y vienos hoy y siempre en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos Amén. Amén.